Música ¿Qué tal gente? Código Facilito, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar hablando de la herencia múltiple. Ya sabemos que la herencia nos permitirá crear clases a partir de clases ya definidas. Como tú puedes ver mi ejemplo donde un gato hereda de felino, al heredar yo puedo utilizar su propiedad de garras retráctiles y cazar, y felino a su vez hereda de animal, y yo puedo utilizar terrestre en felino y terrestre en gato. Lo que vamos a hacer con la herencia múltiple es que nuestra clase no solo herede de una clase, sino también tenga la posibilidad de heredar de n clases. La herencia múltiple no está presente en todos los lenguajes de programación. Afortunadamente en Python sí. Así que si tú te topas con un lenguaje de programación que utilice la herencia múltiple, te recomiendo que le saques todo el provecho posible. Vamos a seguir trabajando con mi clase gato para este tutorial. Un gato sabemos que es un felino, y un felino sabemos que es un animal. Sin embargo, un gato también puede ser una mascota. Partiendo de eso, voy a generar una nueva clase. Una clase mascota. La clase mascota va a tener un atributo llamado nombre, que por default va a estar en blanco. Todas las mascotas necesitan un nombre. Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo hacerle para que la clase mascota también pueda ser heredada por la clase gato? Es bastante sencillo. Dentro de los paréntesis, nosotros teníamos que colocar coma. Y aquí la segunda clase. Mascota. Así de fácil. Si quisiéramos que gato también heredada de una tercera, de una cuarta o de una quinta clase, lo que tendríamos que hacer es coma, la clase, coma, la clase, coma, la clase. Y así indefinidamente. Vamos a ver si esto ya funciona. Yo le puedo decir gato. Vamos a generar un método mejor. Def, show, o mostrar, nombre. Digo print, self.nombre. Ya le digo aquí, nombre es igual a gato con nombre. Ya le digo gato, punto, mostrar nombre. Perfecto. Vamos a ver si esto funciona. Limpio mi consola, ejecuto, y aquí está. Gato con nombre. La herencia múltiple funciona de igual forma que la herencia. Los atributos, métodos y propiedades públicas las vamos a poder usar acá. En la clase hija. Bien, esto sería todo por este video tutorial. Muchas gracias.